La cartelera. Y ya está con nosotros Patti Ornel, la socia directora de CRP y nuestros ojos en toda la industria del entretenimiento. Patti, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, querido Jaime, muy bien, afortunadamente. Y fíjate que al final de mi colaboración vamos a tener un regalito. Ah, no me digas. Así que estén todos muy, muy atentos. Adelante, entonces. Está padrísimo. Mira, pues en la cartelera está ya El Prodigio, la cartelera de los cines, que bueno, ahí van, ahí van. Están ya aumentando día con día la asistencia. Y bueno, pues definitivamente las películas son las que están haciendo la diferencia. El Prodigio es, ya sabes, una película de estas inspiradoras, muy bonita, en donde un chavo pues tiene el gran don de tocar el piano. Bueno, lo descubre una persona del conservatorio. Y bueno, pues lo malo es la vida que ha tenido este chavo, en donde, bueno, no sabe lo que es la disciplina, no sabe verdaderamente lo grandioso que es tocar como él lo está haciendo. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona este don de esta película que se llama El Prodigio y ya está en las salas de cine. Recuerden, hay que buscarla porque, bueno, es una película que no es tan grande. Entonces hay que buscarla bien, pero se van a llevar una gran, gran sorpresa. En las salas de cine también está otra película, por si están en este mood también. Se llama Peleando por mi vida y es la historia real de Hensko Harry Haft. Él es un boxeador que, bueno, pues es recluido en los campos de concentración alemanes. Y para sobrevivir, bueno, pues lo ponen a pelear con sus mismos compañeros de Zelda en, ya sabes, en peleas que son terribles, terribles, son peleas a muerte. Y bueno, pues él finalmente logra escapar, se va a Nueva York y ahí su máximo objetivo es pelear con Rocky Marciano y con todos los boxeadores de esa época. Y bueno, pues él lo que realmente quería era ser reconocido por su talento para boxear. Se llama Peleando por mi vida y también es una gran opción. Fíjate, está aquí, interpretan Ben Foster, Danny DeVito, que bueno, pues también ya sabemos que es un gran, gran actor y que por supuesto lo vamos a poder disfrutar en esta película que está ya en las salas de cine. Oye, y los que no quieren salir y tienen Netflix, bueno, fíjate que me estoy aventando una serie padrísima de una abogada que tiene autismo. Tiene, ya sabes que hay un espectro en el autismo y bueno, ella tiene entre Asperger, no hay un medidor exacto de cuánto, de qué tan mal o tan bien o tan desconectados puedan estar las personas que sufren esta discapacidad. Pero ella logra tener una carrera como abogada, una carrera muy, muy exitosa. Y lo que me gusta mucho de esta serie es una serie coreana. Y bueno, además de que tocan muchos temas de, obviamente, de derecho y de fallas y de lagunas y de estrategias que toman los abogados para lograr ganar un caso, fíjate que además de esto también ella expone en la película que está basada también en una historia real, una historia de una bióloga en Estados Unidos, que incluso esta bióloga creó la silla de los abrazos, porque cuando les dan estas crisis de ansiedad, se necesita que algo las contenga, los contenga. Entonces esta bióloga de Estados Unidos creó esta silla, se llama Temple Branding, la persona en la que está basada esta serie. Y bueno, esta abogada pone incluso en la mesa el tema de que ellos también necesitan una pareja, necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan una serie de cosas que pues no siempre se les puede dar de manera fácil. Entonces es una gran serie, se llama Gu John Gu, una abogada extraordinaria, o simplemente Gu, una abogada extraordinaria, y de veras van a pasar grandes momentos con esta serie, porque es una serie diferente y actual, en donde se puede ver lo que están tratando de hacer para que sean reconocidas y que su talento se vea. Fíjate, ya un temita rapidísimo, ella dice, todos los papás de personas con autismo quisieran que sus hijos fueran genios, aunque no se relacionaran igualmente con la sociedad. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que las personas generalmente pues se quedan aisladas y sin poder tener una profesión. Esa es la realidad y es la generalidad. Entonces se pueden ver muchas, muchas cosas de personas con las que trabajamos todos los días y pueden tener un tema de un Asperger ligero, ¿no? Oye, nos vamos a el regalito. Fíjate que este lunes va a haber una función especial de la película NOPE, que está dirigida por el gran director Jordan Peele. Y bueno, pues el regalito es un pase doble para Cinépolis Universidad en la pantalla IMAX. Y bueno, pues vamos a poder, vamos a ver la función, pero además va a haber una charla con expertos al final de la película que nos van a explicar cómo es este trabajo tan reconocido que tiene Jordan Peele. Y lo único que hay que hacer es contactarme con un DM, con un mensaje directo. ¿A dónde? Para que la primera persona que lo haga y me dé su correo electrónico. Con eso vamos a tener este pase doble de Universal Pictures. Dinos tu Twitter, por favor, Pati Ornelas, sociodirectora de CRP. Pati Ornelas V. Este es mi Twitter. Arroba Pati Ornelas V. Esa película es de suspenso y terror. Perfecto. Arroba Pati Ornelas V. Así, ¿verdad? Tal cual. Correcto. El primero que llegue, el primero que llegue, le vas a mandar un, bueno, que cumpla las indicaciones que dijiste, va a ganarse este pase doble. Sí, se lo va a mandar directamente a Universal Pictures. Es un QR. Es un QR que le va a llegar a su correo. Y entonces, bueno, van a tener la oportunidad de ver la película antes de que se estrene. Y además, tener este análisis de expertos de este gran director. Gracias, Pati. Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Gracias. Eres muy generosa con nuestro auditorio. Abrazo, Becho. Gracias. Cuídate mucho, Pati Ornelas, sociodirectora de CRP. Y nuestros ojos en la industria del entretenimiento. Sí, ya nos vamos. ¿Cuál es la previsión informativa para este día? Sí, yo sé que no hay palabra de honor. Ayer no teníamos nada en el radar. Y mira todo lo que ocurrió, mi querida. Pero muy bien.